Trajan de 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 bastante Pulse 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 Ahorita que.. Ahorita que... Le subí mucho el... Carajo ya no tengo suficiente Ahorita que le subí el damage Creo que ya saben que estoy listo Ahora si What the fuck happened? El monstruo salió, se nombró Espera, tengo que recargar esto, no Tengo que recargar esto, no, tengo que recargar esto, no Estoy listo Mucho movimiento, muchacha Oh my god, sí, fregatela, yeah, pégale, pégale, hazle lo que quieras Pégale, compártela por la mitad, oh my god And she's dead La mató, muy rico Soy el único sobreviviente Me quiere dar un abrazo No, me quiere matar Oh my god Oh my god Oh my god Ok Jejeje, muy intimidante el enemigo Pero me vale madre, porque yo soy el máximo A ver, a ver, ¿cómo te mato? ¿Te aviento esto? No Oh Fallaste Tranquilo Tranquilo, sereno moreno Ahí voy, ahí voy, ahí voy Oh shit Ahí le dolió Y no he podido tirar uno de estos bien Ok Oh shit Eh, 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 eh Quítate quítate, hey, que demonios no tengo la putteria no, no, esta muy dificil apuntar no, no, no me maté la mitad, no, no no, 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 no esta muy dificil apuntarle tengo que mover demasiado el mouse saca, saca otra pistola no, no me maté no, no me maté si no puedo apuntarle no, 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 no no puedo apuntarle no puedo apuntarle no puedo apuntarle suéltame suéltame gracias por soltarme la plata por mi no aventarme el cráter que hubiera sido mucho mas fácil y primero es que me separan de mi arma no, 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 no 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 y ah, me tiene encerrado oh shit consumo de energía bien, estable y, a ver, esos testículos no lloré no lloré, no lloré ok, creo que aquí nada tengo que correr oh, shit oh 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 ok, son tres golpes cuatro golpes ya, esto, esto, esto creo que ahorita está enseñando cosas estas, sí ay, le dolió oh, corre, corre, corre ah una dos, oh dos tres cuatro no sé si va a haber otra más no si son cuatro lo pueden apreciar no 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 que va a saltar tolos tipos de monster o sea que muchos juegos lo hace ooooh plantó sus hijos aaaah tenía que recargar oh no puede ser no 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 estos son muy peligrosos quítatele, quítatele ¡No, no, no, no! ¡Quiero salar por el! ¡No, no! Ya vale madre ¡No! ¡Fuga, fuga, 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 fuga! ¡No puede ser! ¡Quítate, no! ¡Wow! ¡Wow! ¡Holy shit! ¡Oh! ¡Estos enanos! ¡Wow! ¡Estos de presión! ¡Quítate! Wow ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora dónde estoy, amigo? Te troné todos los testículos ¿Qué más quieres? Te dice mujer ¿Me vas a dejar ir? No, todavía no No, creo que ya... Oh, shit ¿Será ya todo? Y no vuelvas No vuelvas Oh, creo que me tengo que escapar por aquí Ya nada me sirve esto Fuga, fuga Ya no me estoy moviendo ahí, si es la computadora la que me está moviendo Sí, está cerrado, no Sí, voy a saltar con fuerza Sí Escapa, escapa Escapa, Juni Puede que este ya está al final Juga, juega Juga, juega Oh, qué bueno es pues Oh, 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 oh Y va a caer un meteorito ahí Y nunca más vamos a volver a ver esto Explosión grande Y estoy en el espacio de nuevo Ah, mucho tiempo que pensar Y otra vez le volvemos a ver la cara Pobrecito Yo creo que, nada Yo creo que podría escribir un libro a este muchacho De hacerse millonar Entonces, debe alegrarse ¿Qué? Isaac, es mí Ah Ya, apaga el video Espéralo I'm sorry Yeah Un nuevo menacer Cómo no es Cómo no es era eso No, bien